Lento señor de los verajeros Sobre tu espalda se duerme, toma una sombra el pañuelo Gachero de las vagualas, señor del pañuelo negro Por el silbido regresas, pero te va despidiendo Por el silbido regresas, pero te va despidiendo Ay, jula con el oficio, con el macho cadenero Cuando se pierde una huella, siempre se la llena el tiempo Cuando se pierde una huella, siempre se la llena el tiempo Por el aire tu reventa, puro amaga y puro tiempo Parte la luz del verano, como el gajo de un incendio Parte la luz del verano, como el gajo de un incendio Como se queman los vinos, violentos de los H Cuando en la flor de la fada, su sangre va amaneciendo Cuando en la flor de la fada, su sangre va amaneciendo Ay, jula con el oficio, con el macho cadenero Cuando se pierde una huella, siempre se la llena el tiempo Cuando se pierde una huella, siempre se la llena el tiempo